Hola, ¿qué tal? Soy María Guerra y estamos en el Festival de San Sebastián 2024, edición 72. Están siempre riéndose de mí, María. Bueno, este es un set patrocinado por Legado Ibérico, en el que entrevistamos al talento nacional e internacional en colaboración con Fred Film Radio. Y nos acompaña Sole de la Rosa, es nuestra cortadora, que luego nos va a dar un poco de jamón. Hola, Sole. Estamos con María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía 2024. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Estoy un poco abrumada, pero a la vez muy feliz. Sí, yo creo que ha habido tiempo desde que se anunció hasta ahora como para ir asumiendo que esto está pasando, que es real. Entonces hoy estoy simplemente disfrutándolo. Bueno, esta mañana has recibido el premio, te han precedido, ¿no? Como dos de tus directores, Simignani y Pilar, digo Pilar, Pilar, claro es que he visto irse a Pilar Palomero y Paula Ortiz, que hay cosas que decían interesantes de ti, como que decía Simignani que eres como un globo aerostático, o sea que tienes como una visión de altura, que lo ves todo por encima y luego decía Paula como que eres una mujer que tiene resistencia y sensibilidad. ¿Cómo te sentías en esta cosa con tanto boato y luego con tanto reconocimiento por parte de tus compañeros? Bueno, pues en una nube, ¿no? Un poco, porque yo estoy muy contenta de que ellos dos hayan podido hablar de mí y hablar de nuestros inicios, en caso de Lías León Simignani y de mi presente en el caso de Paula Ortiz, que mañana estrenamos aquí en el Festival La Virgen Roja. Así que estoy muy feliz de que lo hayan podido hacer, que lo hayan hecho con esa generosidad y, no sé, en cuanto a la resistencia, pues sí me considero a alguien que es, no sé, bastante perseverante, o sea, como que sigo y persigo las cosas hasta que se consiguen hacer de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, supongo que se refería a eso. Bueno, tú eres una... Es que siempre me fascina de dónde salen los productores y las productoras, ¿no? ¿Cómo aparece, por qué María Zamora es productora? Entonces ves y dices que tú eres de ADE, o sea, eres de Administración de Empresas, que es la típica cosa de pijos, que te imaginas que son pijos que no tienen ni idea de cine y entonces a mí me da muchísima alegría porque rompe también estereotipos, ¿no? O sea, ¿tú qué tipo de estudiante de ADE eras y por qué de repente dices, no, no, es que yo quiero producir? Bueno, yo era la típica estudiante de ADE que entró en ADE porque no sabía qué quería hacer. Hay mucha gente que tiene la vocación desde muy pronto, pero hay otra que la va construyendo o encontrando por el camino, entonces yo me apunté a ADE porque era una cosa más o menos fácil, ¿no? Que se podía hacer mientras uno sabía a lo que se quería dedicar. En mis padres son los dos economistas, pensé que era una cosa que podía tener salidas y empecé. Pero luego, y lo que he contado hoy, es que cuando empecé a conectar con gente que venía de otras disciplinas, porque yo, bueno, pues todo mi entorno más o menos había hecho cosas parecidas, aburridas, tipo derecho, ADE o ingenierías, pero nadie relacionado con el mundo cultural. Entonces cuando empecé a abrirme a otra gente de otras disciplinas, incluido a cine, para mí esas personas me sirvieron de referentes. Dije, ah, vale, pero ¿se puede uno formar para hacer cine? Para mí el cine era una pasión personal, pero como una cosa de ocio, o sea, un hobby. O sea, me gustaba mucho, me parecía fascinante. Y luego echando la vista atrás, me acuerdo que en EGB nos hacían hacer trabajos y yo lo hacía de los Oscars, de no sé qué, de cosas de cine. Y luego lo pensé a posteriori y dije, ah, pero algo había en mí, ¿no?, que me llamaba mucho la atención de ese mundo. Entonces cuando empecé a ver gente que realmente estaba estudiando para hacer eso, dije, bueno, ¿y por qué yo no? Entonces cuando acabé la carrera, porque sí que soy un poco así como, venga, voy a acabar esto y luego voy a lo otro, acabé la carrera e hice un máster en producción audiovisual. Entonces ahí ya empecé a trabajar en cosas de producción, desde producción audiovisual también me formé en guión. O sea, intenté entender un poco todo el mundo del cine desde cualquier perspectiva, pero yo sabía que en lo mío tenía sentido que fuera desde la producción porque podía aportar algo que, bueno, que traía un poco de la carrera. Bueno, tú representas además una productora que no eres como, por ejemplo, Esther García, ¿no?, que es una productora pero que no tiene la empresa. Tú eres tu empresa. O sea, eso a ti te da muchísima, tienes esa libertad total que también te convierte muy en una Elías Queregeta de la vida, ¿no? No, no, evidentemente porque tú haces un tándem con un montón además de cineastas que me parece también muy interesante ver por qué tú dices, no, yo no puedo trabajar para otros, tengo que trabajar para mí misma. Sí, la verdad es que siempre he tenido eso ahí, ¿no? Es como, o sea, ves las oportunidades en el sector y dices, bueno, ¿por qué yo no? No, es verdad que cuesta, cuesta llegar y cuesta tener los apoyos y cuesta tener la seguridad de hacerlo, pero, bueno, una vez vas entendiendo el negocio, en el fondo es proponértelo. O sea, no sé, yo siempre lo he sentido así, como algo que era posible. Y bueno, tú ya has... Me ha costado mucho, yo soy mayor, yo no soy una productora joven, María, también te digo, o sea, llevo veintipico años, veinticuatro años. Eres del 76. Sí, tengo 48 ya, acabo de cumplir. Pero bueno... Quiero decir, que tampoco es que haya sido algo muy rápido, o sea, ha sido muy pasito a pasito, me he hecho veintipico cortos, muchas óperas primas, o sea, me he comido muchos marrones hasta llegar a lo que ahora que puedo elegir directores, elegir proyectos, elegir con quién trabajar y con quién no, incluso con qué socios, me refiero de plataformas, ¿no? Sí, o sea, un montón de cosas, eso me está pasando ahora, pero son muchos años atrás. Bueno, es que tienes una cantidad de nombres, de directoras y también de directores en tu filmografía que es brutal, o sea, tú te has descubierto desde Beatriz Sánchez a Carla Simón, bueno, Elena, Clara Roquet, quiero decir, tú tienes una cartera, tienes una nariz que me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué notas? Bueno, el año pasado, ¿no? Que Ocorno, la primera concha de oro para una mujer, que también era una producción tuya, ¿cuál es el, un poco como embrujada, ¿no? ¿Cuál es el toque en la nariz de decir, no hay toque, no hay misterio? O sea, no sé decir, o sea, yo siempre digo lo mismo, y es un poco aburrido lo que digo, pero, o sea, yo siempre lo, lo, o sea, decido ir a por un proyecto porque hay algo al leerlo o al escuchar al director, a la persona que quiere contar esa historia, que provoca a mí una emoción que creo que, como yo siento que soy una espectadora media, porque sí, me gusta mucho el cine de autor, pero también me gusta el cine, las películas románticas, el cine comercial, me gustan cosas, me gustan muchas cosas. Entonces siempre pienso, yo soy un espectador medio, si a mí esto me llega, le va a llegar a mucha más gente. Entonces yo lo que tengo que sentir es como que ahí hay corazón, que hay verdad, que hay algo como genuino, y en el momento que yo conecto con que esa persona tiene algo que me está contando de verdad y que no es impostado, que no viene de un lugar de copiar a no sé quién, sino que es algo de verdad, pues voy a por ello, pero realmente es que no hay nada más, o sea, no sé. Una de las justificaciones del premio era, bueno, tu apoyo al cine independiente y la internalización, internalización del cine español y del descubrimiento de directoras como Carla Simón, el oso de oro en Berlín, que no pasaba desde la Intemerata. ¿Cómo fue el flechazo con Carla? ¿Qué pasó? Nos conocimos en el CIMA Mentoring, porque yo estaba de mentora del proyecto, y entonces cuando, bueno, básicamente me llegó un dosier y un tratamiento, y entonces yo les tenía que asesorar, en teoría, de cómo encauzar esa producción y tal, o hay una serie de asesorías durante un año casi, bueno, un curso, y claro, lo leí en casa y recuerdo que fue una emoción tan fuerte, o sea, de leer un tratamiento y ponerte a llorar literalmente, que dije, es que aquí hay algo tan, tan, tan genuino y tan de verdad, que realmente me senté con ellas y les dije, es que yo os voy a ayudar, pero yo lo que quiero en el fondo es que me dejéis coproducir, y entonces me dejaron coproducir y ahí empezamos a trabajar juntas. Estamos en San Sebastián y tú traes la Virgen Roja de Paula Ortiz, que es un poco, está en las antípodas, no es nada naturalista, está en una gran plataforma como es Amazon, que además habéis conseguido que vaya a cines, cuéntanos un poco cómo ha sido este flechazo, que además, bueno, decía Paula de ti, que es que tienes la capacidad de ver y de aguantar, o sea, de parar bien el envite, ¿no?, de los golpes. ¿Cómo ha sido esta relación con Paula y con la plataforma? Con ambas ha sido excepcional, la verdad. O sea, con Paula es un lujo trabajar, yo he descubierto una directora increíble, con una capacidad de trabajo brutal, con una profesionalidad y con unas formas de hacer que son muy afines, y la verdad que estamos preparando otro proyecto juntas y que ojalá salga, ya os contaremos cuando se pueda. Y en cuanto a Amazon, la verdad es que, a ver, la trayectoria fue larga porque este es un proyecto que yo arranqué en el 17, y que pasó por muchas otras fuentes de financiación hasta que de pronto aterrizó a poder ser una coproducción con Amazon, pero pasó por otros lados. Cuando llegamos a Amazon es verdad que fue un alivio sentir que había un equipo detrás que entendía el proyecto, que entendía las necesidades del proyecto, porque es un proyecto ambicioso en términos económicos también, y nos encontramos todas las puertas abiertas en ese sentido. Y a nivel de acompañamiento y de contenido, de lo que ellos puedan entrar, siempre han sido súper respetuosas. Es un equipo de mujeres liderado por María José Rodríguez, que ahora no está en Amazon, pero estuvo estos cuatro últimos años cuando hemos redesarrollado el proyecto, y con María Contreras. Y la verdad es que nos hemos encontrado un equipo ahí que entendía perfectamente el proyecto y que sabía lo que queríamos hacer, y que, vamos, ha sido todo, te diré, bastante fácil. ¿Y tenía que estar en esa sección oficial la Virgen Roja, a concurso? Bueno, eso no soy yo la que tenga que decirlo, eso es un comité, o sea, está tanto el director del festival como el comité que le acompaña que tiene que decidir, o sea, ellos sabrán por qué ponen una película en una sección u otra. Nosotros igualmente estamos felices de estar aquí en sección oficial, aunque sea una proyección especial, porque el festival más importante de España es donde hay una exposición brutal, la película no necesita, salimos a salas comerciales el día 27 de una forma grande, con muchísimas copias, y necesitábamos un empujón como este, y la verdad es que San Sebastián te da, pues eso, te da esta exposición y sobre todo, bueno, pues un prestigio, es que el festival no pone cualquier película, o sea, así que estamos felices. Yolanda Díaz dice de sí misma que tiene el culo de hierro y que cuando se sienta a negociar, se sienta para sacar algo. ¿Tú cómo eres como negociadora? Soy bastante pesada, pesada en el sentido de que soy insistente, perdón, pesada en el sentido de que soy insistente, y suelo apretar hasta que creo que conseguimos ambos, las dos partes, estar más o menos equilibradas. Cuando siento que hay un desequilibrio grande, lo peleo y lo empujo, lo empujo, hasta que más o menos estamos los dos bien. Pero este año, en 2024, el Premio Nacional de Cinematografía tiene otras pelis, muy potentes. Sí, acabamos de estrenar en el Festival de Locarno la nueva película de Marcol, Salve María, que ganó ahí dos premios, Mención Especial del Jurado, el Premio del Jurado Joven, y ahora vamos a Seminci en oficial con esta película y se estrenará en salas el 30 de octubre. Y tenemos la Premier Mundial de la Ópera Prima de Marta Nieto, La mitad de Ana, que la estrenamos también en Seminci. Muy contentos. Bueno, pues... Tenéis faena, ¿no? Tenéis faena. Si veis faena, te veo muy bien. Bien, no sé si vas a querer jamón porque no sé si acabas de comer... Me encanta el jamón y seguro que está delicioso porque tiene una pinta, pero es que acabo de venir de comer con el ministro y nos han puesto ahí en un buen restaurante vasco cinco platos y ya no puedo más. No puedes más. Bueno, pero te damos el jamón el jamón empaquetado para merendar que eso es fundamental. Bueno, María Zamora, muchísimas gracias, enhorabuena porque eres un orgullo, es verdad, es un orgullo para todas y para todos, pero para nosotras más que te hayan dado este premio y que... Ah, y que además habéis acabado la última peli de Carla. Sí, anoche, anoche. Me tuve que venir aquí ayer porque el único vuelo era Vigo-Bilbao y llegaba ayer y para venir al premio, obviamente, y acabamos ayer a las nueve de la noche después de casi ocho semanas de rodaje en la Ría de Vigo. Así que estamos felices y ha sido un rodaje maravilloso. ¿Y tú duermes bien? ¿Cuántas horas duermes? No, no duermo mucho. O sea, no duermo muy bien. O sea, intento dormir mucho pero a trozos. O sea, no creas que duermo bien. Bueno, pero bueno, de todas maneras tiene esta energía total. María, muchísimas gracias. A ti, María. Hasta luego. Gracias, chao. Pues nada, lo dejamos. No sé ya qué tengo que decir, pero muchas gracias. Gracias.